Almirantes, Comandantes y Comandantes Capitanes, Oficiales, Suboficiales y Marinos Virtuales del World of Warships Un saludo a cada uno de ustedes y en especial pues al Almirante Warrior Pana Y al Almirante Random Tornado a quienes voy a ir mencionando Porque son los campeones de la Copa Monitor Waskar Y bueno, estoy pensando, irlos mencionando pues en las transmisiones Bien, luego de una larga jornada Este es el último barco que tengo del nivel 2, del Tier 2 El destructor Longhian Destructor de la Marina de Guerra Bueno, ustedes ven la bandera de la China nacionalista O lo que sería Taiwán Es un barco que fue encargado en 1913 La República de China encarga este barco a Alemania Para contar con refuerzos digamos más modernos Frente pues a lo que podría venir Es decir, no se llega a construir Pero los prototipos o el diseño Va a ser la base para lo que serían los destructores V-25 Bueno, en el juego el barco porta cañones de 105 milímetros Tubos, lanza, torpedos Y digamos es bastante veloz y bastante Y bastante flexible en cuanto a su maniobrabilidad Es lo que les puedo decir En realidad no hay más información Porque obviamente es un barco del tipo Es un barco del tipo destructor Que no se llega a construir Y bueno, hemos hablado ya del V-25 Que es un tipo de destructor Que va a ser una especie de recurso O joyita de la Marina de Guerra Alemana Digamos Frente pues a la situación que tenía Inglaterra ¿No? Reino Unido Antes de la Primera Guerra Mundial Y durante la Primera Guerra Mundial Ahora, hay que recordar Hay que recordar que la clase V-25 Que fue conocida como el tipo 1913 Es en realidad un torpedero Y va a ser pues el barco numerosamente más grande Digamos de la flota de Altamar 71 barcos de esta clase Y bueno, 32 fueron hundidos Durante la Primera Guerra Mundial Muchos en las minas en el Mar del Norte Y en el Mar Báltico De los que sobrevivieron a la guerra 29 van a ser hundidos con la flota alemana En Scapa Flow Y uno va a ser destruido por una mina en el camino Cuatro van a ser entregados a Gran Bretaña No sé si fueron hundidos Y uno fue entregado pues a Italia y Francia Entonces como verán Como verán Es un Digamos un prototipo Obviamente Que no llegó a manos de los A manos de los chinos Y hay que tener en cuenta también Que tiene pues algunas peculiaridades en el juego Para empezar Porque para generar persecuciones es muy bueno Es muy bueno Y para ganarle hay que ganarle la distancia No es como si jugara con un V25 En realidad no hay muchas No hay muchas diferencias Bueno y Luego de hablar así rapidito en realidad De recordar el V25 Quiero aprovechar para hablar de la República de China Porque muy pocos saben en realidad Ese tiempo de transición Hay una China imperial Luego va a desembocar en una república La República de China Y luego ya va a haber pues la Gran Revolución China tiene toda una historia bastante compleja Bastante Polémica En muchos sentidos Ahora La República de China Va a ser la denominación Adoptada por el Estado Soberano En Azo Oriental Entre 1912 Y 1949 Y bueno Va a ocupar lo que serían Los territorios de la China moderna Y va a reclamar territorios Como Mongolia Tíbet Taiwán Y regiones del sudeste asiático El norte de India El oeste de Asia Central Y el sur de Siberia La última dinastía De China Fue la dinastía Qing Que va a ser derrocada Por la revolución en Xingai Y el primer presidente de la República Va a ser Sun Yat-sen Y bueno Va a estar brevemente en el poder Porque va a entregar el puesto A Yuan Shikai Ex líder del ejército de Beiyang Entonces Este El partido Digamos Que estaba dirigido por Song Hiaoren Va a ganar las elecciones parlamentarias Celebradas en diciembre de 1912 Song Asesinado El ejército Bueno Fue asesinado Y a raíz de esto El ejército de Beiyang Va a digamos Estar dirigido por Yuan Shikai Y va a mantener el control total Del gobierno en Beijing Entonces Entre finales de 1915 Y comienzos de 1916 Yuan va a intentar Reinstaurar la monarquía Pero renuncia Por los disturbios que había Y bueno Luego de la muerte de Yuan En 1916 Los miembros de las camarillas Del antiguo ejército de Beiyang Reclamaron su autonomía Y se enfrentaron Entre sí Entonces Creo que ya Tenemos las razones Por las que el barco no llega Pues no Había sido asignado Pero obviamente La coyuntura del momento Las crisis que se habían dado Hacen imposible Pues de que Que se concretara Un traspaso Entonces Bueno La historia de China Es una historia Como les digo Muy accidentada Hablamos de una dinastía De revueltas Ahora en esa transición También Hay situaciones En las que En las que Inglaterra Francia Alemania Van despojando Van negociando Van aprovechándose De las divisiones Para Para Digamos Manipular Sus 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 propios Intereses Dentro de una China Que Los chinos sentían Que no les pertenecía Esto hay que decir Bien Que periodos Cubre pues Esta república de China La primera guerra mundial El periodo entre guerras La segunda guerra Sin o japonesa La guerra fría Digamos No Y bueno Hubieron varios Enfrentamientos Varios procesos No La guerra de protección Nacional Expedición del norte La reunificación china Bueno Luego la guerra civil Viene la segunda guerra Sin o japonesa Y China Pues En ese accidentado Proceso Es un pueblo Que empieza A A generar Un sistema De gobierno Diferente A los que Habían Hasta entonces A los que Habían Hasta entonces Vamos por partes Entonces Está terminado La dinastía La dinastía King Correcto Ya no puede sostener Digamos Un sistema de gobierno Y hay reclamos Hay reclamos Ahora A las potencias mundiales Les conviene una China dividida A todos Japón que se está expandiendo Estados Unidos Que juega Digamos A ser una especie De protector De ciertos intereses Y de equilibrio Y de equilibrios comerciales Reino Unido Que va a aprovechar Y va a intentar Tomar todo lo que pueda Francia también Y bueno Todos los países De las Digamos De los que son Las potencias centrales En este caso También Alemania En su momento Entonces En el caso de China Vive la primera guerra mundial Con Bueno Conflictos internos Conflictos internos Alemania Tenía una presencia En la zona asiática Que la va a perder Por la presencia De las potencias De la triple entente Básicamente Inglaterra En el Reino Unido Y luego Pues va a apoyar Japón Por otro lado Alemania Tenía un contingente Ahí Que bueno Va a ser derrotado Al final Y Alemania Pierde sus colones En esa zona Pero cuando termina La primera guerra Termina la primera guerra mundial La paz No llega a China Definitivamente No llega Pues no Porque Como ya les mencioné Hay enfrentamientos Entre 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 los propios chinos Pues no Gente que va a ser Leal Al emperador Gente que va a ser Leal A la república Y bueno En medio De eso Pues van a aparecer Van a aparecer Ya los comunistas Pues no Bueno Ustedes saben Que el personaje Emblemático Es Mausedon El personaje Emblemático Es Mausedon Y en el caso De Mausedon O Mausedon Yo en el colegio Yo le aprendí Como Mausedon Pero sé que es Mausedon El También es conocido Por la larga marcha Larga marcha En la que va a movilizar Una gran cantidad De población Y bueno Va a ser Un evento Simbólico Un evento simbólico Frente a Frente pues A las Propuestas Que intentaban Los Los burgueses Bueno Entonces En esta Situación Tan conflictiva Básicamente ya Entre dos bloques ¿No? Un primer bloque Que va a ser ya El bloque comunista Propiamente dicho Y el bloque De los republicanos El El proceso ¿No? El proceso De conflicto Va a generar Lo que va a ser El ejército popular De liberación ¿No? Y En ese proceso La armada Del ejército popular De liberación Es en realidad Es en realidad Aquellos que eran De la armada De la república china Que se van a ir Y van a ser parte De lo que sería Pues Más adelante De la china comunista Ahora Es un proceso Accidentado Es un proceso Complicado Largo De contar No voy a entrar En detalles Porque me interesa Hablar básicamente De las armadas ¿No? Hay una armada imperial Hay una armada De la república china Y hay una armada Del ejército popular De liberación ¿Correcto? Y en realidad En realidad Todo podría terminar ahí ¿No? Pero no No, no, no Hay que decir Que en 1949 Mao Zedong Bueno Había dicho ¿No? Que Que la revolución Que él estaba liderando Era para oponerse A las agresiones Imperialistas Y Y con ello Implicaba pues También tener Una marina de guerra Potente Estas expresiones Tienen Cierta ironía ¿Por qué? Porque No podemos Dejar de hablar De la marina de guerra De la república de China Y ahorita lo voy a explicar Hay Había Una marina imperial Luego Hay una marina De la república de China Luego Hay Un enfrentamiento Entre la república de China Y Bueno El ejército popular De liberación chino De 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 infiración comunista Y la victoria Va a ser Para el ejército popular De liberación Que va a instaurar Un comunismo Diferente Al modelo De Moscú El modelo de Moscú Que partía Del proletariado En el caso Del modelo chino Parte De la lógica Del campo A la ciudad Y bueno Básicamente Eso fue Del campo A la ciudad Pero una vez Instalados En la ciudad Se dan cuenta Que tienen que sostenerse Y para sostenerse Necesitan Un ejército Moderno Si bien habían ganado Y habían conquistado Saben que Países como Reino Unido Países como Francia Como Estados Unidos Son potencias Digamos Que podrían Absorber O despedazar Digamos China Y es a raíz De esto Y es a raíz De esto Que bueno China va a tener Un acercamiento Van a tener Un acercamiento A los soviéticos La academia naval Va a ser creada En Dalian El 22 de noviembre De 1949 Y los instructores Mayormente Son soviéticos ¿Correcto? Y mucho Mucho Mucha de la tecnología De 1941 Venga adelante Va a ser soviética Lo que no significa Que no hayan recibido Apoyo antes Si lo recibieron Durante la segunda Guerra mundial Hay un apoyo También para poder Doblegar A las A las fuerzas Japonesas Pero Hay un detallito Aquí ¿No? Para poder hablar Y darle Darle mérito A la banderita Que tiene este barco Hay un Hay un grupo De supervivientes De la república De China Que se van a mover A lo que conocemos Como Taiwán Y Por la propia Coyuntura Que vivían La propia Guerra Que se vivía En la parte continental Digamos Lo de Taiwán Fue Algo Algo Que se fue Dejando de lado Dejando de lado Dejando de lado Pero ya Cuando China Se vuelve fuerte Y quiere Pues tomar Esta islita Entre comillas Que es Taiwán No lo va a poder hacerlo ¿Y qué es Taiwán? Es Los Rezagos De la república De China Son los rezagos De la república De China Y es una piedra En el zapato Para Pues esta China comunista Esta China Expansionista Esta China Comercial Y Nada más interesante Que el World of Warships Coloque Coloque Pues a A este barquito Que pertenecería Pues a lo que sería Taiwán Cosas de la vida ¿No? Interesante ¿Por qué? Porque claro Hoy en día Hay una coyuntura Y ustedes la conocen ¿No? Básicamente Taiwán Es Como la garantía Estratégica Militar Y política De Estados Unidos En casos Que China Se le ocurre Entrar una guerra Alguien dijo O un general Dijo que China es Una especie De portaaviones Natural Desde donde Podrían Movilizar Tropas Para poder Atacar China Y China No termina De decidirse Si absorbe O no absorbe A Taiwán No la ve Como un país Y en la ONU La cuestión Está bien tensa Porque Reconocer a Taiwán Sería Hacer que China Pues Saque Toda su furia Y recientemente Ha habido un conflicto ¿No? Cuando Estados Unidos Manda un embajador Y de esa manera Legitima A Taiwán En cierto sentido Cosa que China Está esperando Que no se haga Bueno Es lo que les puedo contar Entonces Un poquito A grosso modo ¿No? La razón por la que Está este barco Es un V25 Un poquito más frágil De repente La diferencia Del alemán Que está en el juego Pero muy interesante Para jugarlo Y detrás de él Está pues La polémica ¿No? Está toda la polémica Toda la polémica De lo que implica Pues El conflicto El conflicto Entre Pues La China comunista La república Popular De China ¿No? Esta China grande ¿Correcto? De billones De 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 habitantes De más de un millón De habitantes Frente pues A Taiwán Que es una isla pequeña Con un Sistema defensivo Conocido como El sistema erizo ¿No? Es decir Que Si China se le ocurre Atacar El sistema defensivo De Taiwán Le va a generar Una gran cantidad De bajas Antes de caer Y esta es una De las razones Por las que De pronto China No quiere entrar A una guerra Bueno La mayor razón De China Es que está Emergiendo Económicamente Y no quiere Que le pase En lo de Alemania Bueno Básicamente Es eso Es eso ¿No? Por otro lado Taiwán Depende mucho De la protección Que pueda tener De Estados Unidos De Reino Unido De Francia Digamos Pero no significa Que no tenga Su propia autonomía Bueno La tensión Continúa Y el barquito Que tiene esta banderita Y vamos a ver Otros barquitos Más en World Wars En la zona Panasiática Tienen Tienen bastante Que ver aquí ¿No? Por si acaso Cosas de la vida ¿No? La marina De guerra De Taiwán Es una marina Bastante fuerte Bastante rápida Bastante ágil Obviamente Pensada En ataques rápidos También ¿Correcto? En el caso De China Ni hablar Su potencia naval Es impresionante También No está entre los Bueno Está entre los primeros Del mundo Pero obviamente Tampoco es que sea Tan poderosa Este Comparándola con Estados Unidos Todavía Todavía Estados Unidos Sigue siendo muy poderosa Bien Recuerda Que videojuegos De historia Pueden hacer Una excelente Combinación Un épico abrazo A cada uno de ustedes Ya viene la copa Monitor Huascar En baja Ok Ya me están pidiendo A gritos Voy a hacerle un sistema Que podamos jugarlo Porque también El tiempo Me Me Es complicado Ya saben Cuantas las actividades Que uno tiene Como profesor Un saludazo A todos Mis estimados Ya me toca Hacer un saludo especial A cada uno de ustedes Pero tengo que apuntar Los nombres Porque me olvido Ya va a haber oportunidad Cuídense mucho Y disfruten Pues de este tipo De destructor Muy entretenido Para el nivel 2 Se van a divertir Bastante Un consejo Sirve muy bien Para capturar Bases enemigas Si quieres irritar A tu rival Captura Bases enemigas Con este barco Y no Ahí pierde Es increíble Bueno Ya nos estamos viendo Cuídate mucho Un abrazo Un épico abrazo A cada uno de ustedes Chau 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 Gracias por ver el video.